P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. Cuando bebes zumo de frutas, Estás más sano, y esas vitaminas, Te harán más fuerte para moverte bien, Corre, salta y aprenderás mejor. Corre, salta y aprenderás mejor, P era manzana y las fresas, Banana, ciruela y naranjas, Manda, brinas, hay también unas bayas. Qué placer, cuando las combinas juntas, Obtendrás las vitaminas, Y además un gran sabor, ¡Este zumo es el mejor! P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumo hoy, P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, P es banana, hacemos zumo hoy, Es tan sano tomar zumos así, Y tan rico es tomar zumos así. Cuando bebes zumos de frutas, Estás más sano, y esas vitaminas, Te harán más fuerte para moverte bien, Corre, salta y aprenderás mejor, Corre, salta y aprenderás mejor Vamos al so, so, so En la primera jaula los monos saltan boing 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 En la primera jaula los monos saltan boing 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 Están jugando con sus colas y jugando en los pires En la primera jaula los monos saltan boing 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 Los loros chillan ruidosamente pri 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 Los loros chillan ruidosamente pri 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 Están chillando y gritando por galletas y helados Los loros chillan ruidosamente pri 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 Vamos al so, so, so Vamos al so, so, so Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes usan sus trompas para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas están riendo Ji, ji, ji Las sirenas están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe porque se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas están riendo Ji, ji, ji Vamos al so, so, so 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 Vamos al zoo, vamos al zoo, zoo, zoo